¿Qué relación hay entre la presión y la temperatura? A más presión, cuanto más aprietes un gas Como tú sabes que la temperatura es un reflejo de lo rápido que se mueven las moléculas Si tú aprietas más un gas y hace que ocupe menos, las partículas están más juntas y van a socar más Y si socan más, van más rápido Entonces, a más presión, más temperatura Son directamente evolucionales y la fórmula es Esta Pues está aquí V1, T1 y T2 ¿Vale? Entonces ¿A qué temperatura? Queda un gas ¿A qué temperatura queda un gas? Que es una presión De 2 atmósferas Tiene una temperatura De 25 grados centígrados Si aumentamos la presión A 3 atmósferas Entonces Tenemos que la temperatura La temperatura 1 es 25 grados centígrados La tenemos que poner en Kelvin Siempre ¿Vale? Sí, se le suman 273 La presión 1 son 2 atmósferas La presión 2 son 3 atmósferas Y la temperatura 2 es lo que quiero calcular Presión 1 Partido de temperatura 1 Es igual a presión 2 Partido de temperatura 2 Y aquí la temperatura sería 298 por 3 A 447 Kelvin Que son 174 grados Claro Tú no puedes apretar mucho las codas Pues no explota Aumenta la temperatura Se empiezan a chocar Y se vuelven locas